Cuando ustedes me ven, yo se que tiembla. Yo estoy ready 24 hours. Hey, brother, mírame la bendición. Tú no me te cabras a la mamá, pinche. Tú no me te cabras a la mamá, pinche. Tú no me te cabras a la mamá. Tú no me te cabras a la mamá, pinche. Tú no metes cabras a la mamita Tú no metes cabras a la mamita Pues si te refocas nos vamos a switch Estoy subiendo como espuma Tendiendo en la cara al que no fuma Ando con adidas veloces como Puma El under taker saliendo de la buma Se apaga las luces Prende el wax para que me muse Tú no metes cabras, tú no luces No es el Mercedes, es el que no conduce Y dime que es un retro sin un Yolan que las use Evita el delay Y si no te ponchamos, te damos doble play Que existe replay En Miami sin la Blanca y wey No te amas switche, aunque me fiche Me tiran pero soy un piche Jueva loca que me la chiche Me matando y tú mirando en la pliche Yo no metes cabras a la mamita 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 ¡Suscríbete y activa la campanita!